Me estoy muriendo Y tú, como si nada Como si al verme te alegraras De mi suerte ¿Qué mal te hice? Que no supiste perdonarme ¿Qué mal te hice? Que me pagas por la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Me engañabas Con tu labia ¿Qué mal te hace? ¿De dónde era? La apuñalada Que me diste Buena pena Y esa se salva Que no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Pero qué mala forma De pegarle a un corazón Y esa se salva Y esa se salva Y esa se salva Y esa se salva El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar ¿Cómo dice San Antonio? ¿Cómo dice San Antonio? Y cruel y despiadado Y cruel y despiadado Hoy implonas cariño ¿A dónde está el corazón? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido? Bendita es tu caridad Ya ves que no es lo mismo Amar y que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldir Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos como dos Y a ti te había tocado Y no más te haré ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda me ha volteado Fallaste en corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Ay, qué laurel es tan verde Ay, qué rosas han encendidas Esas se las van a cantar todos Si piensas abandonarme todos Eso, qué bonito, eh Eres mata de algodón Que vives en el capullón Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo A ver, vamos a gritar todos Eres rosa de casillas Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invité Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chinita por tus La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Dos balomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Al fin de tanto volar Encontraron nuevo unido Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieres dar Yo no quiero ya tu amor Ni me pueden engañar Tus caícias traicioneras Dos balomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo unido Así pasé entre los dos Pues que me bendiga Dios Quien fue testigo Este amor pasó Este amor pasó veloz Pero alguno de los dos Pagará el mayor castigo Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo unido ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! ¡Gracias a estas bonitas!